Más de 260 mil personas murieron y 7 millones fueron desplazadas durante las décadas de violencia que padeció Colombia. Como parte de los esfuerzos de paz en los que participa el gobierno, la academia y muchas organizaciones sociales, se busca dotar de actividades productivas a los excombatientes para que puedan reiniciar su vida en un ambiente de paz y armonía. Rubén Darío Jaramillo hace una revisión de la maquinaria para la producción de cerveza. La Roja es uno de los productos que hoy en día son fabricados por los excombatientes de las FARC tras la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla y el gobierno de Colombia. Al igual que Rubén, unos 3 mil exquerrilleros viven hoy en día en los llamados espacios territoriales de capacitación y reinserción. Los excombatientes reciben del gobierno un salario de unos 200 euros al mes. Es con ese dinero que han financiado la cervecería. El éxito de La Roja ha sido rotundo, pero el dinero de las ventas no alcanza para cubrir los costos de producción. Muchos compañeros docentes nos están consiguiendo este tren de cocción, estos fermentadores, lo están comprando y nos lo están fiando. Nosotros estamos endeudados con muchos compañeros para poder salir adelante. Y todo lo que vamos trabajando es para ir pagando deudas. Un problema que también conocen los exquerrilleros de la cooperativa Tejiendo Paz. Aquí, a pocos metros de la cervecería, también se confecciona moda. La fábrica solo ha podido subsistir gracias al apoyo de Manifiesta, una pequeña empresa de jóvenes estudiantes de Bogotá. Las emprendedoras diseñan y venden la ropa producida en la cooperativa. Para nosotros lo más importante es el proceso productivo que está detrás. Es decir, la historia de los y las excombatientes que están confeccionando esto como una oportunidad para reincorporarse a la vida civil. A pesar de que la ropa se vende muy bien, la fábrica no tiene ni la energía ni la maquinaria necesarias para generar suficientes ingresos que les permitan a los exquerrilleros subsistir con sus ventas. Colombia ha invertido cerca de 8 millones de euros en proyectos gestionados por el gobierno, pero no invierte en proyectos autogestionados, como la roja o la ropa de Manifiesta. Funcionarios de la presidencia aseguran que, a pesar de ello, el apoyo económico beneficia a unas 50 mil personas con financiamientos a un ritmo de un proyecto nuevo cada 10 días. Si en alguna parte del mundo hubiera una población de 50 mil habitantes que tuviera una empresa con esa solidez, empezando cada 10 días, estaríamos hablando de la unidad productiva más exitosa del universo. Una gran parte de la población colombiana rechaza el acuerdo de paz. La situación ha empeorado desde que dos de los altos exdirigentes de las FARC decidieron volver a las armas. Para Joshua Mitrotti, uno de los negociadores del acuerdo, estas circunstancias hacen aún más urgente la necesidad de que los proyectos de la exquerrilla prosperen. Estos colombianos y colombianas viven en unos escenarios y en unos territorios donde el narcotráfico, donde la minería ilegal genera oportunidades. Y nosotros, desde la legalidad, desde el Estado, desde el Estado Social de Derecho, tenemos que generar oportunidades mejores que las que generan estas economías ilegales. Ángela y el equipo de manifiesta saben que los desafíos están a la orden del día, pero tanto ella como los exmiembros de la cooperativa quieren demostrar que la paz en Colombia sí es posible, puntada a puntada.